hola qué tal cómo están qué gusto estar aquí con ustedes esto es un pastel de queso de fresa frío sin horno y muy fácil de hacer ok y para esto vamos a necesitar 65 galletas aquí tengo yo vamos a ocupar estas 65 galletas vamos a necesitar una cucharada de vainilla vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar moscavado miren es azúcar morena y vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla bueno esto es para el primer paso que vamos a hacer 35 gramos de grenetina vamos a necesitar una lata de leche condensada vamos a necesitar una y media taza de crema para batir miren yo voy a usar esta vamos al gramos de fresas son estas vamos a necesitar 570 gramos de queso de crema que es este y tres cuartos de taza de agua y dos limones el jugo de los dos limones vamos a necesitar ok ahora el primer paso que vamos a hacer es vamos a poner todas las galletas aquí y las voy a llevar ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer este paso ahora ok miren aquí estamos de regreso ahora lo que vamos a hacer es esto galleta ya molida la vamos a poner aquí en este le vamos a adicionar el azúcar miren se la vamos a poner aquí le vamos a adicionar nuestra mantequilla le vamos a adicionar la cucharada de vainilla y ahora con nuestras manos lo vamos a tener que hacer entonces lo vamos a hacer con las manitas haganlo por favor les va a gustar este postre está riquísimo y es muy fácil de hacer a los niños les va a gustar bastante es muy práctico de hacer les va a gustar muchísimo cocínenlo cocínenlo miren así va ok entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir poniendo todo aquí yo creo que voy a vaciar todo mi lo que tenemos que hacer es la vamos a acomodar miren ya está así en esta en esta de esta forma quedó está bien bien ya bien bien hechecito ahora lo que vamos a hacer el siguiente paso es lo voy a poner a refrigerar hola miren aquí estamos de estas fresas que tengo aquí que es un kilo de fresas vamos a apartar 6 fresas bueno en mi caso voy a apartar 6 si ustedes quieren apartar solamente 5 pueden hacerlo pero yo voy a apartar 6 porque es para mi decoración ok ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner aquí nuestros 3 cuartos de agua y le vamos a agregar la grenetina los sobrecitos de grenetina acuérdense que son 35 gramos de grenetina y vamos a batir aquí miren a todas nuestras fresas ya las vamos a adicionar la lechera completa esta receta como les digo es muy práctica miren ok ahí esta toda la lechera vamos a agregar el jugo de los dos simones de una vez con dos simones el juguito esta bien va a quedar bien vamos a agregar ahí también toda vamos a agregar nuestra nuestra taza y media de crema la voy a poner un poquito en el microondas y ahorita la incorporo miren la grenetina cuando como se hace al principio del vídeo bueno cuando la voy a poner un poquito en el microondas cuando antes de empezar a hacer todo esto este como que se cuaja no se queda toda como en grumitos entonces lo que uno tiene que hacer es ir al microondas y ponerla un poquito ya cuando esté así otra vez en líquido así como ahorita ya uno la agrega aquí este que quede en líquido ahora lo que vamos a hacer es vamos a licuar bueno miren aquí estamos a regreso esto esto es como un yogur está delicioso lo vamos a incorporar todo miren así lo vamos a poner todo todo nuestro yogur miren y lo que vamos a hacer es ahorita que termine de hacer esto lo vamos a poner a refrigerar descansen y nos vemos para mañana que tengan una feliz noche hasta mañana bueno miren ya aquí está entonces miren como nos quedó miren entonces es muy recomendado que lo preparen por favor ok vamos a probar miren miren esto están perfecto 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 háganlo les va a gustar bastante quedó muy bien mmm está delicioso bueno yo me despido los dejo y nos vemos para el siguiente video bye bye